Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No tengo muy claro cuándo vas a estar viendo este video, pero te agradezco por estar aquí en Ciencia y la Vida Cotidiana. Este es el espacio Escuchemos para Decidir. Y ya pueden ver, tengo una invitada súper especial. Me refiero a Nicole Bonifaz, que ella está de candidata para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en estas seccionales del 2000 de febrero, el 5 de febrero. Gracias Nicole por acompañarnos hoy aquí en Ciencia y la Vida Cotidiana, en el espacio Escuchemos para Decidir. Bienvenida. Qué chévere, muchas gracias Pablo por brindarme este espacio, ¿no? Y en verdad esto, aplaudo esta iniciativa de este Carpool para que la ciudadanía conozca a los candidatos, conozca más que, bueno, las propuestas, pero también quiénes somos, qué hemos venido haciendo. Y se informen porque es muy importante tener, bueno, tenemos que saber que un voto consciente es un voto informado. Así que eso va también para que la ciudadanía conozca y sepa que el próximo 5 de febrero no se elegirán solamente prefectos, alcaldes, sino también a los consejeros y consejeros para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Correcto, Nicole. Cuéntanos, ¿dónde nace Nicole? ¿Dónde estudia escuela, colegio, universidad? Chévere. Bueno, yo soy quiteña, no de nacimiento, no nací en Quito. Quiteña por adopción. Quiteña por adopción, sí, la verdad es que más quiteña que nadie, creo. Yo nací en Estados Unidos, sí, nací en Estados Unidos, tengo 33 años, tuve la oportunidad de nacer allá porque mis papás migraron en los 70s, en los 80s, migraron en busca de nuevas, bueno, de mejores oportunidades. Y pues ahí, ahí nací yo, ¿no? Entonces, sí, bueno, regresé a los 5 años, 4 o 5 años de edad y desde ahí pues he estado acá en Quito. Me encanta, me encanta la ciudad, me encanta mi país. Tuve la oportunidad también de estudiar en el exterior y estuve casi 8 años. Ah, mira. Bueno, te cuento un poco. Entonces, la primaria, estuve aquí en el Isaac Newton, entonces estuve ahí hasta el primer curso. Después me fui a estudiar en Estados Unidos un par de años con una tía, porque a mí me encanta el inglés, la verdad, ¿no? Y soy súper perfeccionista, entonces decía, no, tengo que saber inglés, perfecto. ¿Cuál es tu idioma materno? Entonces, ¿el castellano o el inglés? No, el castellano. Sí, el castellano es mi idioma materno porque nunca fui al kinder ni nada en Estados Unidos. Bueno, estuve en una guardería, claro, porque mis dos papás, o sea, trabajaban muchísimo y sí, estuve ahí en una guardería y también con algunas personas, amigos que me cuidaban, ¿no? Porque mis papás la verdad trabajaban muchísimo en ese tiempo y, pero siempre español. Siempre español, sí, ajá, siempre español. Y, bueno, yo nací en Los Ángeles, entonces sí, había muchos amigos mexicanos, la verdad, mucha gente también ecuatorianos. Y, bueno, ese es mi idioma, el idioma natal, el español. Pero siempre me gustó el inglés, ¿no? No sé, yo soy, ¿cómo te digo? Bueno, aparte que me encanta aprender, siempre estoy en constante capacitación. Y para mí el tema de los idiomas siempre me gustó. También ese portugués, ¿no? Ah, no me digas, qué pleno. No fluido, pero sí, Sebastián. Te das a entender y entiendes. Me doy a entender, sí, estuve un mes por Brasil también estudiando portugués. Y, bueno, entonces yo regresé a los cinco años. Estuve acá, estuve en el SAT Newton. También después me fui a Estados Unidos porque quería aprender inglés, como te digo, quería saberlo perfecto. Y regresé y me regresé y estuve en el colegio americano. Y después, y bueno, estoy en el colegio americano, pero terminé graduándome en la academia USA. Entonces estuve por ahí, por algunos colegios. Y a raíz de eso, siempre, la verdad, siempre quise ir a estudiar afuera también por el tema del inglés. Y quise, y siempre quise ir y venir con nuevas ideas, ¿no? Con nuevas, nuevas herramientas para, para aportar al país, para aportar al Ecuador y conocer también otras, otras ideas. Y me fui a Estados Unidos. Qué importante es conocer otras realidades, ¿no? Otras, exactamente otras realidades. Porque para mí, o sea, Ecuador, Quito, mi ciudad, como te digo, yo soy más quiteña que nadie. Yo creo que no es necesario nacer en Quito, pero tienes que tener ese amor a la ciudad. Entonces, como te digo, fui a Estados Unidos, me fui a los 20 años. Tengo 33. Sí, me fui a los 20 años. Estudié administración de empresas. Mi mamá tiene un restaurante, tiene empresas de importación y exportación. Así que, y bueno, soy hija única, ¿no? Entonces dije, no, administración de empresas. La mimada. Esto es. También la mimada. No hay como mimar a nadie más, claro. Nadie. Entonces dije, no, ya soy, soy, soy la persona que tiene que tomar las riendas de los negocios. Así que dije, bueno, me voy administración de empresas. Seguí, me gradué de administración de empresas, negocios internacionales y seguí una maestría en negocios internacionales. Porque siempre me gustó mucho el tema de saber todo, no solo del Ecuador, sino a nivel mundial, ¿no? Y también en un momento quise seguir diplomacia. Entonces también me fui por eso, por ese lado, me incliné hacia ese lado y los idiomas. Por supuesto. Entonces, bueno, me gradué de eso, me quedé trabajando, la verdad. Estuve, estudié en Estados Unidos, me quedé trabajando, estudiando y me estuve allá. No, me fui a Miami. Sí, me fui a Miami. Quise, yo quería irme, la verdad, a otro estado, bueno, en Maryland o Virginia porque tengo alguna familia por allá, mis primos. Pero la verdad, no, no. Se dio la oportunidad en Miami porque también tenía un tío allá porque ya se regresó. Y era más fácil también por el tema de que no tenía que pagar arriendo. Y yo igual trabajaba. muchísimo. Sí, fue de gran ayuda, la verdad, mi tío. Y, bueno, entonces me fui y trabajaba y estudiaba al mismo tiempo, ¿no? Que no es fácil. También fue duro eso. Que no es fácil eso, claro. Entonces también fue bastante ayuda por parte de mi tío. Pero, bueno, me quedé trabajando, me gradué a los 23 años de la primera maestría. ¿La primera maestría? Sí, de la primera maestría. ¿Cuántas son? Tengo unas cuantas, no pico de pared. Entonces, como te digo, me encanta seguir aprendiendo. ¿Qué plena? No sé, estoy loca ahora con la campaña también. Estoy siguiendo una maestría, otra carrera. ¿También ahora? También. Madre de Dios, no has dejado de estudiar. No he dejado de estudiar. Un ejemplo, ¿eh? Sí. Sí, porque muchas personas piensan que ya se gradúan de la primera cadera y se acabó el tipo de estudio. No, no, no para nada, no. Es muy importante estar en esa capacitación constante. No creo, la verdad, yo, muchas personas me dicen, pero, ¿eres tan joven para estar en esto? ¿Para qué te lanzas? O sea, yo, la verdad, no creo que ser joven. Ya me robaste una pregunta. Sí, la verdad, es que es así, ¿no? Porque, bueno, aparte que tengo 33 años, pero parezco de 25, te juro. Sí, señora. Entonces, no, la verdad, para mí no es una... ser joven no es una... No es un impedimento. No es un impedimento, pero sí hay que estar en constante capacitación para cuando lleguemos a un, en este caso, a un cargo público, también tener las herramientas para poder ser una buena representante en este caso de toda la ciudadanía, porque mi candidatura a la final es una representación a nivel nacional. Correcto. Exacto. Entonces, sí, por ahí... Bueno, te sigo contándome y vas a preguntar a alguien. Sí, se acaba de... Sí, o sea, ¿cómo es que Nicole está estudiando, está trabajando fuera, decide meterse en este tema de la política y, ¡pum!, en el año 2022, candidata para el Consejo Participante. Para el Consejo Participante. ¿Qué fue lo que te motivó? Bueno, la verdad, como te digo, como siempre he estado en constante aprendizaje, mi segunda maestría es en transformación de negocios. Y ahora sí, y yo tuve la oportunidad de trabajar en la Asamblea. Y cuando recién llegué de Estados Unidos, a mis 28 años, mi primer trabajo fue en la Asamblea. Y fui, y pude ser parte de la construcción de la Ley de Emprendimiento y Innovación. ¡Ah, qué bonito! Y la verdad, me encantó. ¡Qué bonito! Fue una experiencia única estar de cerca con todos los emprendedores, con los microempresarios, también con los artesanos. Algo que he venido haciendo a lo largo, ¿no? Desde que vine, desde que empecé en la Asamblea, he seguido con todo ese sector, apoyándome incluso una asociación que es la NAE, la Asociación Nacional de Artesanos del Ecuador, es la que me impulsa también a esto, a esta candidatura. ¡Qué pleno! Pero, sí... Ellos son los que te dicen, ¿qué tal Nicole si usted va para allá? No, me están impulsando, yo les dije sobre esta candidatura, y pues me dice Nicole, con todo vamos, podemos hacer mucho por los artesanos o los emprendedores de este país, necesitamos mejores políticas públicas, y eso fue lo que yo también pude presenciar cuando estuve en el sector público, ¿no? Y... O sea, le conocen a la Asamblea por dentro, Nicole. Sí, y te digo que yo me gustó tanto... Y no te pidieron ahí plata de suelo en la Asamblea. No, no, por suerte no, no pasó nada de eso, de los diezmos y de todas esas locuras. Que se escucha lo que haces, que quieres, ven por acá, pero... No, nada de eso, qué bueno. No, la verdad, no. Y bueno, en la administración que yo estuve, tampoco se escuchó de eso. Ah, qué buena cosa. Ahora ya han pasado tantas cosas. Sí, la verdad, me duele mucho cómo se le tiene a la Asamblea en estos momentos, ¿no? O sea, ese nivel de credibilidad que tiene, porque la verdad es una linda institución donde se puede hacer mucho para los ciudadanos. Pero por supuesto, pues son los legisladores, son los legisladores, claro. Pero bueno, ahí empezó mi carrera, por así decirlo, ¿no? Ahí empezó el bichito. Y mis ganas, sí, ahí empezó el bichito. Y a raíz de eso, dije, no, yo creo que es la Asamblea, y me gusta. Y como fui parte del tema del emprendimiento, y estuve de cerca también con un amigo, que es ahora un gran amigo, que es abogado, estuve de cerca viendo el tema de las reformas al COIP, al Código Orgánico Integral Penal, en el tema de animales. Y yo soy súper animalista, sí, la verdad, desde chiquita. Bueno, la verdad, siempre quise ser veterinaria, pero dije, no, no voy a poder, mis papás me van a apoyar, pero sí. Y no, y aparte que se me murió un perrito, y dije, no, hasta ahí llegué, y dije, no, yo no voy a poder, sí, la verdad, dije, creo que tenía 14 años, y se me murió un perrito, y dije, yo no voy a poder hacer esto todos los días, porque es súper duro, la verdad. Y yo soy súper sencilla, entonces, te juro por eso. Se lloras con el lino nacional. Sí, lloro con todo, creo. Pero bueno, fuerte también, ¿no? No es una debilidad. No, al contrario, el poder canalizar las emociones es una habilidad que no todas las personas tienen, así es. Totalmente. Y bueno, entonces sale esto, y dije, no, es la asamblea. Y la verdad, Pablo, yo me he venido preparando, se dio la oportunidad del consejo, pero me he venido preparando para la asamblea. Qué interesante. Sí, estoy siguiendo derecho como segunda carrera. Ya. Estoy en mi, voy a mi cuarto semestre, voy dos años, y ahora estoy haciendo una maestría en derechos humanos, interculturalidad y género, porque creo que quiero ir o por el lado constitucionalista o por el lado de derechos humanos, porque nos falta muchísimo en el tema de derechos humanos. Claro. La verdad. Así que necesitamos tener todos esos, ese conocimiento, esas herramientas para promocionar los derechos humanos. No hay muchos abogados ni ni constitucionalistas. Por eso nos está pasando todo lo que nos está pasando en este país, que ahora ya todo se ha vuelto ese tema de la acción de protección. Y que van al juzgado del quinto monte detrás del árbol a ver dónde les aceptan, claro. Exacto. Así que necesitamos más abogados en esa rama también en el tema de derechos humanos. Y bueno, y en estas clases de derecho, en mi clase de derecho constitucional y también en la maestría de derechos humanos, sale mucho el tema del consejo de participación. Y te digo honestamente, sí conocía el consejo de participación, pero como es algo nuevo y como ha sido tan mediático por el tema de las autoridades, de la designación de autoridades, que ahora, bueno, es todo un caos, la verdad, la ciudadanía no le ha prestado atención en lo que significa el consejo de participación ciudadana. Y bueno, y me puse a investigar, incluso hace dos años y medio, sí, ya dos años y medio, se hizo un diplomado en gobernabilidad, política, administración pública y, deja ver, gobernanza, administración pública y políticas públicas, algo así me parece. Y ahí se habló, bueno, teníamos una clase que era solo del consejo de participación ciudadana. Ok. Así que me fue llamando mucho la atención y ahora con derecho y con la maestría se me reforzó tanto el tema del consejo que dije, no, aquí es. Este es el espacio, porque este es un espacio que no tiene un partido político por atrás. Esto es algo nuevo, es algo totalmente ciudadano. Tiene todas las herramientas que necesitamos para controlar a los políticos, a nuestros gobernantes en verdad, pero la ciudadanía no conoce y eso sí es lamentable. Y esas son cosas que hay que hacer, no mejorar. Lo que vas contando me vas jalando la lengua de cola. ¿Cómo es que no hay ningún partido político por detrás? Sí, mira, eso sí, eso también es súper importante. O sea, no hay ningún partido político que está apoyando tu candidatura. O sea, ¿no te dio la plataforma o cómo funciona? Sí, el tema de la candidatura del consejo al consejo de participación es uno de los requisitos o las prohibiciones es no tener un partido político por detrás. Ah, es una prohibición. Es una prohibición, sí. No puedes haber estado afiliado a un partido político durante los últimos cinco años. Ok. Así que eso es muy importante. Por eso esto es una candidatura que nace de la ciudadanía, de los ciudadanos, en este caso de Nicole Bonifaz, y también está impulsada o puede ser impulsada por organizaciones, sociales, asociaciones. Qué interesante. Y en este caso a mí me ha apoyado mucho los artesanos, la NAE. Qué interesante. O sea, no necesitaste de una plataforma política, como dicen otros que les ha pasado. Uy, que me tocó meterme aquí para acá. Me tocó, claro. Ah, este fue el partido que me dio el apoyo. Claro. Aunque no sea mi ideología, pero tengo, no. Esa lógica partidista para los candidatos del Consejo no existe. No existe. Ay, qué pleno. Sí, también es un poco difícil porque creo que no está bien hecho el tema de esta candidatura, ya que esta candidatura es muy atípica porque, primero, no tenemos recursos para promoción. No tenemos recursos por parte del Consejo Nacional Electoral. Ah, no te da, no te da platita como les dan los otros. Sí, no podemos hacer proselitismo. ¿Qué es ese proselitismo? No podemos estar, bueno, con candidatos, darnos a conocer o estar en una tarima para que me conozcan. Ándale. O hacer un evento. No, no podemos. Por eso, como te digo, la asociación ha sido de mucha ayuda para darme. Claro. Es muy importante eso. Y no se puede decir que esta parte no lo sabía, ¿verdad? No, no. En el tema de medios también no podemos estar en medios que sean muy visibles, ¿no? Como en medios nacionales, en televisión. Lo que hacemos es bastante los medios que nos han dado aperturas y por eso agradezco muchísimo a todos los medios, que no solo a mí, sino a todos los candidatos, porque es muy importante que conozcan estos espacios, son para conocer el plan de trabajo y a los candidatos. Ajá. Entonces, más que nada estos medios son digitales, como, si no, como Facebook Live, hacemos muchos Instagram Live también ahora. Claro. Y por eso también es que muchos candidatos estamos usando las redes en el tema de Twitter, en el tema de TikTok, en el tema de Instagram, en todas, en todas. Y yo me he creado igual un canal virtual que es www.nicolbonifaz.com.es para que la ciudadanía me conozca, conozca mis propuestas y no han podido escucharme en la radio o no lograron verme en este programa, en este carpool, pues también pueden verme en las redes, en la página web, y ahí está igual todo, toda mi trayectoria, lo que venía haciendo, y en el sector público, porque he trabajado en el sector público, en el sector privado. Ajá. Tuve la oportunidad de trabajar en el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, y también de cerca con los artesanos, emprendedores, microempresarios. Así que... Qué interesante, Nicole, sí, porque se rompe la lógica que ya como que le tenemos en la cabeza, o sea, que cuando eres candidato para cualquier cosa, hay un partido político por detrás que después te pide cosas y tanta cosa. Exacto. Y que el Consejo Nacional Electoral te da una platita para hacer la campaña, pero aquí nada que ver, o sea, totalmente diferente. ¡Wow! Increíble. Tenemos que idearnos y tenemos que innovar para ver cómo transmitimos a toda la ciudadanía todas estas propuestas, todo lo que tenemos. Hagamos aquí un poco de pedagogía, Nicole. ¿Qué hace el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? ¿Para qué sirve? ¿Por qué está ahí? ¿Qué funciones tiene? ¿Cuántos consejeros, etcétera? O sea, pedagogía para quienes nos van a escuchar. Es muy importante que la ciudadanía conozca qué es la institución, qué es lo que hace y, más que nada, también por quiénes se va a votar, ¿no? O sea, y las papeletas. ¿Cuántos consejeros y consejeras son en esa institución? Hay que elegir un nombre, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Entonces, bueno, te comento. El tema del Consejo de Participación se da a raíz de la Constitución del 2008, de Montecristi. Montecristi, dale. Sí, antes existían solamente tres funciones o tres poderes del Estado, como la ejecutiva, el presidente, los ministerios, la legislativa, la asamblea y la judicial. Entonces, a raíz de esto, en la nueva Constitución se crean dos poderes más, que son la del Consejo Nacional Electoral y la quinta, que es la de transparencia y control social, en donde está el Consejo de Participación. Ahí es donde recae el Consejo. Y, bueno, más que nada esto se da porque, si tú ves con la anterior Constitución, estos tres poderes son solamente a nivel ejecutivo. No hay una verdadera representación ciudadana. Si bien es cierto, la asamblea también tiene una representación, pero ellos tienen un partido político por detrás, ¿no? Claro, es correcto. Entonces, no hay esa verdadera representación netamente del ciudadano. Así que, por eso, se crea la función electoral y la función de transparencia y control social. Y, bueno, el Consejo de Participación tiene tres funciones, tres atribuciones, que son fomentar la participación ciudadana. O sea, es decir, métanse en política. No, más que nada es el tema de fomentar la participación ciudadana. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos muchos mecanismos de participación, como las vedurías ciudadanas. Tenemos los observatorios ciudadanos. Tenemos la silla vacía, que es muy importante en los GATS, que, la verdad, nadie tiene conocimiento, nadie usa. O sea, es una silla literal vacía. O que no está ahí, o que está vacía. Así que estas cosas hay que cambiar porque necesitamos que la ciudadanía esté pendiente, esté vigilante de lo que están haciendo nuestros gobernantes, de lo que se está haciendo en los municipios. O sea, cualquier ciudadano podría estar ahí en uno de los GATS. Cualquier ciudadano puede estar ahí en una sesión de la Comisión, del Consejo de, en este caso, de Quito, ¿no? Eso es nuevo, eso no sabía que no. Sí, eso es muy importante también. De igual manera, la segunda atribución es luchar y prevenir la corrupción. Ok. Y la tercera, pues, es esta que es tan mediática y que es tan política y por eso, o sea, no ha politizado tanto el Consejo de Participación, es el tema de designar autoridades. Claro. Sí, lastimosamente se ha dado mucha fuerza mediática esto y por eso se han creado todas estas perspectivas de que el Consejo no sirve para nada, de que todos los consejeros responden a un actor político. Exactamente, que son corruptos. De que son corruptos. Le sacaron a un cura de ahí. Exactamente, sí. Entonces, bueno, esas son las tres atribuciones que son muy importantes del Consejo de Participación. ¿Qué es lo que hace un consejero? Un consejero es, si bien es cierto, es una representación del ciudadano, pero lo que nosotros hacemos es ser ese texo de la ciudadanía con las instituciones de gobierno. O sea, nosotros articulamos. Así que por eso es muy importante que sepan que esto es, nosotros estamos aquí, nosotros llegaremos por ustedes, por los ecuatorianos, exactamente. Y eso es lo que yo quiero hacer, ¿no? Ese texo, articular acciones y poder llegar con la ciudadanía de la mano a prevenir todos estos actos en contra de nosotros como ciudadanos. Correcto, Nicolás. ¿Qué tenemos? ¿Cuántas papeletas nos van a dar el 5 de febrero? Sí. Bueno, el 5 de febrero eso sí va a ser una locura. O sea, centrémonos en lo tuyo, es decir, papeletas para el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Tendremos una, dos, tres? Vamos a tener tres papeletas. Ya. Tenemos la de hombres, tenemos 22 candidatos en la de hombres. Vamos a tener una de mujeres, somos 17 candidatos. Ah, no son muchas, ¿no? ¿No? Sí, bueno, sí. ¿Qué te parece? Sí, la verdad, no somos muchas porque como esto es una candidatura nacional, creo que deberían, deberíamos, deberían haber participado muchas más mujeres, ¿no? Y ahí también nos damos cuenta como las mujeres no, no, no quieren estar en política y eso, y eso no debería ser así. Sí. Y no solo las mujeres, sino también la gente joven. Sí, y los jóvenes, exactamente. Mujeres, jóvenes. Exactamente. Y se incluyó política, chao, yo no quiero saber nada, yo soy el político, yo prefiero el Bad Bunny. Sí. Sí, la verdad. ¿Verdad? Sí, pero no, o sea, yo lo que te digo también, lo que yo quiero hacer es también motivar, yo quiero ser una motivación para las mujeres y para las mujeres jóvenes, para participar en estas candidaturas, para ocupar estos espacios, que al final no es necesario ser político, Pablo, lo que uno tiene que tener es esa convicción social, ese amor al país, como te digo yo, todo el mundo me dice, bueno, yo me fui ocho años, estuve fuera porque estudié, trabajé, tuve un enamorado ahí, me enamoré y por eso me quedé más tiempo de lo planeado, pero bueno, regresé, pero siempre, con los signos, siempre fue mi idea volver, y todo el mundo, la primera pregunta que me hacen, me dicen, ¿pero estuviste tanto tiempo fuera, ¿por qué no te quedaste? Sí, no. Es que ahí me robas, me robas, porque digo, tienes todo lo que muchísimos quisieran, podrías ir a Estados Unidos y hacer tu vida allá, y olvidarte del verde país, que es un caos, pero tú decides todo lo contrario, y dices, no, yo me voy al verde país, que no es un tanto caos, y pongo el hombro, y me cambiaría. Pero no, no es así, la verdad, sí, puedo decir que Estados Unidos también me abrió muchas puertas, pude trabajar, pude estudiar, me fue muy bien, gracias a Dios, gracias a mi madre, más que nada, pero no fue fácil, o sea, la verdad, uno piensa que es súper fácil ir y trabajar, no, no es así, yo, sí, para mí fue muy duro los primeros dos años, y no, y la gente, el calor de aquí, de la gente, es algo diferente, o sea, tener a tu familia de cerca, de lado, apoyándote, a tus amigos, yo tenía mis amigos, tengo incluso todavía mis amigos allá, pero es muy diferente la cultura allá, porque al final, si bien es cierto, bueno, tengo muchos amigos de Venezuela, muchos amigos de Colombia, porque ahí hay mucha gente de esos países, mi mejor amigos de Venezuela, y la verdad, yo te digo, o sea, ellos ya son, si bien es cierto, no nacieron allá, pero ya son más americanizadas, y que significa eso, que la gente, los americanos son muy secos, o sea, no, 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 y son muy secos, no, yo nunca tenía como que ese cariño, que uno siente cuando llega al país de Uruguay, ¿entiendes?, y no soy solo yo, por ser de Ecuador, sino, hay mucha gente que me dice, y me encanta cómo es la gente de Ecuador, me encanta cómo es el servicio, o sea, lo que proyectas, y eso yo extrañaba muchísimo, y bueno, y también mi país, y más que nada, aquí, o sea, mi ciudad, yo tengo los mejores recuerdos, y la verdad, de pequeña, los mejores recuerdos aquí, y yo siempre dije, yo voy a regresar, yo quiero mi país, y yo quiero hacer un mejor Ecuador, o sea, la verdad, por eso yo me fui, ¿no?, a estudiar, sí, tranquilo. No, pero no nos desviemos, estábamos en que recibimos tres papeletas, una de hombres, 22 candidatos, una de mujeres, 17, y la tercera. Bueno, y la tercera es de pueblos de nacionalidades, y son ocho candidatos. Ocho candidatos. Sí, ocho candidatos. Entonces, ¿cómo elegimos esto? ¿Y tenemos que escoger uno de cada uno? Sí, ¿cómo se elige estas papeletas? A ver, son siete consejeros, tres mujeres, tres hombres, y uno de pueblos de nacionalidades. Entonces, en la papeleta de hombre tenemos 22 candidatos, y se escogen tres. Ah, se escogen tres. Exactamente. Ah, ok, no se escogen uno, se escogen tres hombres. Bueno, si tú quieres escoger solamente a uno, lo puedes hacer, no estás anulando tu voto. Ok. Ajá, el tema es que si escoges más de tres, ahí sí estás anulando tu voto. Ah, perfecto. Entonces, si en la papeleta de mujeres... O sea, mínimo uno, máximo tres en hombres, igual en mujeres. En mujeres también tres. Ajá, en mujeres tres. Yo estoy en el casillero número uno, eso tengo que decir. Ah, perfecto. Así que si solo quieres votar por el número uno, pues no anulas tu voto. Ya. Y en la tercera papeleta es la de pueblos de nacionalidades, que ahí se escoge solamente un candidato. Solo un candidato. Ajá, perfecto. Sí, son ocho candidatos, se elige ocho. Siete. Entonces ahí, perdón, se elige uno y son ocho candidatos. Ah, sí, se elige uno, pero se elige. Sí, perfecto. Son siete, me refiero a que son tres mujeres, tres hombres y uno de pueblos y nacionalidades. Lo que... Y ahí tú puedes ver esa equidad de género y de inclusión también, ¿no? Porque esa papeleta es de las minorías. Ay, qué pleno. Ya, ahí sí me rompes una esquema, porque yo no sabía. O sea, yo pensaba que tú solo debías escoger un nombre de cada papeleta. No. No, no, no. No son tres en hombres, tres en mujeres y uno de las nacionalidades. Sí, la verdad, necesitamos que la ciudadanía conozca cómo funciona el tema del consejo y cuántas papeletas se van a entregar, por cuántas personas debes votar, porque si no, no se estaría anulando el voto. Claro, por supuesto. Necesitamos, sí. Si es que te pasas del número de votos, lo anulas. Si es que pones menos, no pasa nada, tampoco. No pasa nada. Si puedes votar por uno, por dos, hasta tres. Casi lleno número uno para Nicole Unifaz. Sí, gracias. Ahí estoy. Nicole, y también ese día, el 5 de febrero, vamos a recibir las papeletas de la consulta popular, donde hay una pregunta de sí y no contra el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Qué es? O sea, ¿qué nos van a preguntar del consejo? Bueno, básicamente... Y en tu visión, ¿qué deberíamos responder? Bueno, básicamente, el tema del consejo es lo que yo te decía, ¿no? Este tema de la designación de autoridades, que se ha vuelto tan mediático, tan político. Tan triste, claro. Y la consulta popular lo que pretende aquí es cambiar esa atribución, quitarle esa atribución al Consejo de Participación y devolvérsela a la Asamblea, como funcionaba antes. Uy, pero eso es 30 años atrás, mujer, claro, ¿no? Sí, exacto. Entonces, lo que yo digo es, mira, en el tema de la consulta popular, yo estoy a favor de la democracia, lo que la ciudadanía, la gente, los ecuatorianos y ecuatorianos quieran, pues, eso hay que respetar. Pero sí es muy importante que leamos los anexos, que nos informemos de qué pasaría si esta atribución se la devuelve o se la da a la Asamblea Nacional. Tenemos que pensar que primero, si bien es cierto, ¿cómo funciona la Asamblea? También es una representación ciudadana, ¿no? Al final los asambleístas son elegidos por el pueblo. Pero los asambleístas tienen un partido político por detrás, responden a un actor político. La diferencia del Consejo de Participación es también a nivel nacional una representación ciudadana, pero es sin un partido político por atrás. O bueno, por lo menos, debería ser así, ¿no? Debería ser así, claro. Sí. Entonces, aparte, los asambleístas son 137 asambleístas. Ellos quieren reducir también eso. Sí, también se quieren reducir. Pero, ¿cómo se ponen de acuerdo 137 asambleístas si ahora con 7 consejeros y consejeras se pasa esta situación? Claro. Exactamente. Así que tenemos que ver, ¿no? Leer, informarnos un poco mucho más de cómo funcionan. Es el tema de los anexos y leer esa letra. Porque al final se regresa esa atribución, pero hay muchas disposiciones transitorias y eso, a mi parecer, no está bien. También una de las cosas que yo he venido diciendo también mucho a los medios es, mira, en el Consejo de Participación se eligen autoridades. Son 77 autoridades que se eligen, 77 autoridades de control, pero no son las que las eligen los consejeros. Bueno, no todas. Hay algunas en las que se forman estas comisiones ciudadanas, en donde cualquier persona puede ir y aplicar, obviamente, para ser parte de estas comisiones. Ah, qué bien. Entonces, ¿cómo funciona? Eso no lo sabía también. Fíjate. Me estás descubriendo un mundo que no tenía ni idea. Mira, para que veas. Y yo pensé que había leído cosas antes de hablar contigo. Fíjate. Y te digo, wow. Y no eres solo tú. O sea, son muchos ecuatorianos y ecuatorianas que están así, que no conocen estas cosas. Y los medios lo único que hacen es eso, ¿no? Designación de autoridades de esto, los consejeros no se ponen de acuerdo. Bueno, es lastimoso también lo que está pasando con este consejo de participación, con todos los consejeros. Por supuesto. Pero, ¿cómo funciona? Las comisiones ciudadanas son diez representantes. Cinco que son... Bueno, cinco son un delegado por cada poder o función del estado. Como tenemos cinco, son cinco. Y yo. Entonces... Y cinco son representantes de la ciudadanía. Cualquiera. Tú, yo. Quien está escuchando esto. Claro, debes cumplir con los requisitos, pero lo puedes hacer, ¿no? Por supuesto. O sea, somos 17 millones de habitantes, así que lo podemos... Hay muchas personas que lo pueden... Que pueden estar en estas comisiones. Que lo pueden cumplir. Entonces... Y no ganas un dinero por eso, ¿o sí? No, no ganas un dinero por estas comisiones. ¿Por qué si fuera pagado eso? No, perdón, sí. No, en las comisiones técnicas, sí. ¿Ah, sí? Sí, sí. Estaba... Me confundí con el tema de las vedurías. Ah, vale, vale. Sí. No, en las comisiones, sí, claro. Ahí tienes un sueldo. Ah, sí tienes una platita ya. Sí, sí, obvio. Van de ser peleados en todo eso, sí. Sí. Pero, entonces, bueno, ¿cómo tenemos este tema de los diez, no cierto? Es ahí. Así es como está ahora. Pero, ¿qué se pretende con esta pregunta? Si bien es cierto, también va a elegir la ciudadanía, pero va a ser con los cinco delegados, un delegado de cada función, los cinco, y ahora ya no van a ser cinco de la ciudadanía, ahora van a ser cuatro nada más. Así que se reduce uno, y dos de ellos van a ser delegados de la academia, las universidades, lo cual a mí me parece perfecto, porque la verdad es que la academia necesita estar más presente en estas cosas, ¿no? Perfecto. Necesitamos tener también a los académicos en este consejo de participación. Y solo ahí, pero bueno, no sabemos cómo se van a elegir, no hay un reglamento, cómo van a elegir las universidades, se van a poner de acuerdo. Tenemos muchas universidades, ¿cuáles van a ser? Bueno, ahí hay una letra que dice las mejores, no rankeadas, hay otra palabra, pero cuáles son esas, claro, las mejores, pero ¿cómo sabemos eso? O sea, ¿cómo sabes cuáles son las mejores? Se supone que el CASA lo hace eso, ¿no? Sí, entonces ese tipo de cosas son las que yo todavía no estoy clara. Hemos analizado muchísimo esta propuesta con el equipo. Entonces, solamente ahí te digo que para mí, yo como representante de la ciudadanía, yo siempre voy a estar a favor de lo que es lo mejor para los ciudadanos. Correcto. Y solo ahí tú te das cuenta que se resta un ciudadano y solamente quedan nueve de los diez. Entonces, ahí no hay un equilibrio de poderes. Y mi objetivo al llegar al Consejo es eso, ¿no? Equilibrar el poder, aumentar el poder ciudadano para poder tener ese equilibrio entre el poder político y el poder ciudadano. Ahí se resta uno menos, no tenemos el mismo equilibrio, así que eso no está favoreciendo a la ciudadanía, no nos está favoreciendo. Y es por eso que al menos en esa pregunta, pues, yo no puedo estar a favor. Correcto. Por ese lado, sí. Perfecto, Nicole. ¿Cómo es entonces, Nicole, que llegan las presiones hacia los consejeros del Consejo de Presupción Ciudadana y empieza a circular el orden del hombre del maletín? Y es ahí lo que sale en esto de que hoy le sacaron al cura por corrupto del consejo. O sea, ¿dónde empieza a torcerse todo? O sea, porque todo suena bonito en papeles de las funciones que tiene, las corrupciones que tiene el consejo, pero ¿dónde se empieza a torcer? ¿Y qué hacer para evitar que eso llegue, si tú eres electa, para que llegue y te empiece a golpear la puerta ese fantasma de la corrupción y de lo oscuro? Bueno, el tema aquí es verdad que es el tema de la designación de autoridades. Al momento de elegir ahí hay muchos intereses de por medio, pero más que nada el momento de elegir es el tema de los reglamentos. Porque tú, cuando vas a elegir a una autoridad, se crea un nuevo reglamento en el que eso sí es muy manipulable porque lo pueden hacer de acuerdo a los intereses, a lo que a uno le convenga, al amigo, al pan, a lo que sea, tiene que ser así. Entonces, no. Ahí es donde está. Ese es como que el ojo del huracán, el tema de los reglamentos. Por eso, mi propuesta al llegar al Consejo es, lo he llamado el candado jurídico, poner ese candado jurídico a los reglamentos, a la manipulación política al momento de hacer los reglamentos. ¿A qué me refiero con esto? Entonces, yo voy a impulsar una reforma de enmienda constitucional para que en cada... Ya en cada ley debe estar ya plasmado el reglamento. O sea, me refiero, un ejemplo. Te digo, si es que se van a elegir a los consejeros y consejeras del Consejo Nacional Electoral, porque esa es una de las autoridades que se eligen, ese reglamento ya debería estar plasmado en el Código de la Democracia. No se debería crear uno cada vez. Ah, correcto. Ya lo entendí. Entonces, lo mismo. Para nombrar contralor, ese reglamento debería estar ya en la ley de la contraloría y del procurador, del defensor público, así sucesivamente. Sí, entonces... Pero para eso necesitas de la Asamblea. Exacto. Y para eso, sí. Esa es mi propuesta. Pero sí, necesito de la Asamblea. Necesito esa voluntad. Entonces, mi idea es de eso. No voy a hablar. Ser esa articular con la Asamblea para presentar esta disposición transitoria. Pero mi competencia como consejera no es reformar o crear nuevas leyes. Entonces, eso sí ya es netamente legislativo. Pero, al ser esto también una... Al ser ellos una representación ciudadana, pues, espero no tener ningún problema, ¿no? Por supuesto. Porque deberíamos... Si ahí está toda esa manipulación, todo ese ojo del huracán, ya deberíamos tener la voluntad de los hombres. Claro, porque puedes hacer el reglamento ahí con las mañas, para favorecer a Pepito, que es amigo del otro y que viene de zapatos rojos. Esa es una de mis propuestas. Mira tú. ¿Qué otra propuesta nos tienes de tú? Otra propuesta, también para los jóvenes, es... Yo tengo una propuesta que es la Estrategia Nacional de Jóvenes Participantes, para que los jóvenes se involucren más. Aquí vamos a necesitar la academia, para que... Mi idea aquí es que los jóvenes sean parte de todas las decisiones que también se tomen a la interna del Consejo de Participación. Que conozcan un poco de lo que hace el Consejo de Participación. Tengo también la propuesta de impulsar estas escuelas participativas. Porque como te decía Pablo, el tema del Consejo es una institución que tiene tanto valor y es una representación netamente ciudadana y se pueden hacer muchas cosas a favor de la ciudadanía, pero no las conocemos. No las conoce. Así que voy a impulsar la creación de escuelas participativas, pero para esto también necesito el apoyo de la academia, necesito el apoyo de los GADS, que es muy importante, y también de las coordinaciones zonales. Lo voy a hacer con las coordinaciones zonales del sector educativo. Necesitamos estas escuelas para que se capacite a todos los ciudadanos en qué es el Consejo de Participación, en los mecanismos de participación que tenemos, en los derechos que tenemos como ciudadanos. ¡Qué bonito! ¡Claro! Eso es muy importante. Por supuesto, para enterarnos realmente, porque lo tenemos y no sabemos qué es. Sí, tenemos muchos derechos en nuestra Constitución. La palabra participación se repite más de 79 veces en la Constitución y no participamos. Y no participamos. Claro, somos apáticos. No, no queremos saber nada del tema político, pero no es solo político, es algo ciudadano, es estar vigilantes. Estas vedurías también, el tema de tener estas vedurías ciudadanas en proyectos emblemáticos, en políticas públicas emblemáticas para saber qué es lo que está pasando. O sea, se debe hacer una veduría ciudadana si es que se tiene un proyecto emblemático en la ciudad para saber a dónde se está, y eso se puede hacer, ¿no? Para saber a dónde se está yendo nuestro dinero. Porque ese dinero es nuestro, lo pagamos con nuestros impuestos. Por supuesto. Así que necesitamos saber, necesitamos con esas vedurías estar más vigilantes y así evitar la corrupción. Porque mientras más vigilantes estamos, ya van a estar más pilas, pues, nuestros, nuestros, nuestras autoridades. Así que ahí es donde está ese poder ciudadano. Ahí es donde está nuestro poder. Y tu propuesta es la formación, entonces. O sea, lancemos una campaña masiva para que la gente se entere. Exacto. Estas vedurías ciudadanas, esta silla vacía, todos estos mecanismos de participación que tenemos. Y también el tema de las escuelas participativas. A mí eso, esa idea y la estrategia de jóvenes me encanta. Porque necesitamos capacitarnos, necesitamos saber cuáles son estos mecanismos, qué es lo que tenemos. La academia es importante para que, para que valide estas capacitaciones. Y también una propuesta súper interesante que tengo para aumentar ese poder ciudadano. Con las dos que me cuentan, estoy bien, digo, ¿no? Qué chévere. Sí, ya son tres, porque también es el tema de mejorar la institucionalidad con este candado jurídico. Ah, sí, perfectamente. Sí, sí, sí. Y otra también que tengo es verificar el cumplimiento de los candidatos, de los planes de gobiernos de los candidatos. Porque mira, yo te digo, ahora los jóvenes tal vez no nos identificamos con una, con una ideología, o que izquierda o derecha, pero nos identificamos mucho con las propuestas de los candidatos. Y la verdad es que, sí, queremos saber qué es lo que están haciendo, cómo lo van a hacer, y lo menos que pueden hacer es cumplirlas. Pero la verdad es que no los cumples, porque no lo cumplen, porque nos prometen esto, esto, y la verdad, al momento del momento no pasa nada. Todo se queda ahí, todo se queda ahí. No ha pasado absolutamente nada. Todo se queda ahí. Que se transforme la política de los panas. Exactamente. Entonces, mi pana, yo te colito. Si no eres mi pana, chao. Sí. Entonces, eso también es una de mis propuestas. Vamos a estar de lado con el Instituto de la Democracia para verificar el cumplimiento de las propuestas de trabajo de todos los candidatos. No solo de aquí, de Quito, de Pichincha, sino a nivel nacional. Qué bonito. Porque somos a nivel nacional, a la final. Y eso sí es muy importante, porque yo te digo, yo hablo como Nicole Bonifaz, y la verdad es que tengo mis amigos y mis amigas, me dicen, no, o sea, ya estamos cansados de que sí, que anticorreísta, que correísta, que lacista, que izquierda, derecha. O sea, ya estamos, los jóvenes, yo creo que estamos cansados de la polarización. Sí, señora. De esta, ¿cierto? De esta confrontación ideológica, de todo este odio. No sé si ahorita todos esos debates que pasaron, el domingo todo era un odio. O sea... Es triste, la verdad. Y es por eso que los jóvenes... Me duele porque no hablan el lenguaje de la gente. Exactamente. O sea, solo si es que estás metido en la política y quieres escuchar que dice tal, te enchufas en el debate. Pero si no, puff, en el lenguaje del común. Sí. O sea, dices, esto es lo mismo, de lo mismo, de lo mismo otra vez. Y eso es la pena. Sí. Esa es la pena, que no logres conquistar. Sí, es por eso, es lamentable, la verdad, lo que está pasando con nuestros candidatos. Hay tanto odio, y no debería ser así. O sea, debemos trabajar por un mejor país, un mejor Ecuador, y entender esas propuestas. Y por eso te digo, yo, en mi propuesta de la verificación de cumplimiento de planes de el trabajo de los candidatos. Es muy importante, porque yo quiero saber también, o sea, al final, si yo voto porque esta persona va a hacer esto, espero que lo cumpla. Al menos. Por supuesto, claro. Por eso también creé este canal virtual, y ahí está mi propuesta, está socializada, la pongo siempre en mis redes, para que lo vean, para que también al momento de votar, y si me eligen como consejera, por mis propuestas, por lo que soy, imagino que van a estar vigilantes de que cumpla todo lo que también he cometido, ¿no? Por supuesto. Así que, por eso tengo que ser coherente también con mis propuestas, con mi plan de trabajo, y que la ciudadanía también esté vigilante de todo lo que estoy haciendo y haré en el Consejo de Participación. ¿Cuáles son tus redes sociales, Nicole? ¿Dónde te encontramos? ¿Cuál es la que manejas tú solita tú, y no hay nadie más que está ahí detrás de esas redes? Ya, bueno, prácticamente casi todas las manejo yo, porque yo tengo una maestría en transformación de negocios digitales, y esta maestría me ha ayudado muchísimo en el tema de redes. Ok, ya. Entonces, sí, con esto, porque me enseñaron bastante el tema de cómo impulsar tu negocio, en este caso, ¿no? En este caso, tu negocio, porque en negocios, yo, la verdad, hice esta maestría para apoyar a mi mamá en, ella tenía un restaurante, la empresa, y dije, no, necesitamos mejorar esto en redes, ¿cómo lo puedo hacer? Así que, con esa maestría, he usado algunas herramientas para manejar mis redes. Ya. Pero, obviamente, sí necesito un diseñador, porque no soy diseñadora. Correcto. Entonces, tengo una diseñadora que es la persona también que me ayuda mucho en el tema de Instagram, más que nada. En el tema de TikTok también un poco, porque la verdad no soy muy buena en TikTok. Y sí, les tengo que decir que esa red me la abrí. Bueno, ya la tenía, pero no la usaba. Solo la usabas para ver. Sí, sí, solo para ver, solo para estar viendo. Pero, a raíz de la candidatura y de la campaña, sí abrí TikTok, porque la verdad es que es una red que ahora los jóvenes la usan muchísimo. Y bueno, no solo los jóvenes, la verdad. Yo también paso un tiempito en TikTok al final del día. Al final del día digo, bueno, veamos qué pasó aquí. Sí, no, sí. Eso es lo que a mí me gusta mucho porque TikTok también ahora es una red informativa. Y ahí hay veces que digo, no, qué restaurante será bueno, no sé, marisco o algo. Y me pongo a ver y te sigo. O sea, ya no es ahora lo que era antes. Y eso me gusta muchísimo de la red, la verdad. Y bueno, entonces TikTok, el Twitter sí, el Twitter sí lo manejo yo, prácticamente yo. Sí, Twitter sí estoy yo. ¿Cómo estás? Arroba Nicole Bonifaz. Sí, en Twitter estoy arroba Nicole Bonifaz. En TikTok es Nicole es participación y en Instagram también Nicole es participación. Qué plena, para seguirte en las redes. Sí, por favor, ahí estoy en eso del TikTok. Pero sí, la verdad es que mi título lo ha hecho muy informativo. Sí, pongo muchas cosas de lo que es el consejo, de lo que hace el consejo. O sea, lo hago obviamente así un poco animado porque como es una institución, así como un poco así animado, pero... Y le pones la canción de moda, la del trend. Bueno, una hice con la canción de Bad Bunny, así que eso me gusta. Esta sí, esta no. ¿Con cuál de Bad Bunny? Con esta sí, esta no. Con la de Titi me preguntó. No, eso hubiera sido bueno porque dice mi nombre, entonces... Pero no, todavía no he hecho con esa canción. Ya. Pero sí, sí, sí. Entonces, lo hago súper informativo. También, obviamente, así medio animado. La verdad es que en esa red uno tiene que ser súper creativo. O sea, tiene que tener una imaginación. Totalmente. Entonces, eso trabajo de cerca con una chica que me apoya mucho, que tiene 21 años. Qué plena. Ella me ayuda con el TikTok. Y lo entiende mejor, claro. Claro, exactamente. Y ella me ha ayudado muchísimo. Es una chica que sabe mucho, está estudiando en la Central Ciencias Políticas. Ya. Así que, súper bien. Ay, qué pleno de la Central. Sí, sí, sí. Ella está en la Central, está estudiando eso. Y me encanta. A mí, la verdad, todo mi equipo, somos jóvenes. Ay, qué pleno. Pues bueno, tú estás en la categoría millennial, ¿no? Yo soy la más adulta, creo. Bueno, mi jefa de campaña tiene 34, yo tengo 33. Ya. Por ahí vamos. Sí, pero ahí todos los chicos. Sí, los jóvenes ahora, lo que te digo, o sea, hay que hacer política de manera diferente. Y esas nuevas ideas vienen de los jóvenes, de las organizaciones sociales. Así que, por ese lado también, sí. Hay que hablar el lenguaje de los jóvenes. Hay que hablar el lenguaje de los jóvenes. Para que ellos también se entiendan. Son parte de ellos. Y los nuevos líderes son los jóvenes. O sea, no son solo el futuro, son el presente. ¿Por qué crees que ahora muchos candidatos están, que le dan duro a eso de las redes sociales? Que los jóvenes, los jóvenes, en verdad, los jóvenes ahorita son... Sí, señora. Son todos. Son el presente, son el poder. Y sí, espero que también se involucre más en la política. La verdad, eso es para mí, es lo que yo más quiero, que los jóvenes... Es súper duro, ¿no? No es fácil. Sí, la verdad. Yo a los 28 años, cuando empecé el tema, no político, pero el sector público, fue muy duro. Se pasan muchas cosas. Ahí existe también, al menos para las mujeres, esta violencia política de género que fue muy dura. A mí me pasó, la verdad. Te tocó vivir eso. Qué triste. Pero bueno, todavía lo vemos en la asamblea. Hay muchos lugares. O sea, no faltó el desubicado que dice, estás jovencita y encima más eres mujer, ¿qué haces aquí? Sí, exacto. Y sabes que a veces no solo mujeres, sino también en contra de los hombres. O sea, esto no es simplemente el tema de mujer. Y también el tema de entre mujeres. Por eso a mí me gusta, sí, por eso sabes que yo estoy también muy de cerca con una fundación que es Mujeres Reales, de mujeres. Y a mí me encanta eso porque tenemos, bueno, lo hemos venido trabajando también en conjunto de este liderazgo colaborativo. ¿Qué significa? Y eso también estoy promoviendo mucho en mi campaña y en mis propuestas. ¿Qué es este liderazgo colaborativo? Es apoyarnos entre mujeres. Tener, mira, en esta fundación lo que hacen es, digamos, esta mujer tiene un negocio de esto, ella tiene de otra cosa. O sea, y así vamos todas y formamos un espacio o un espacio de coworking y nos apoyamos entre todas. Entonces apoyamos entre todas para no ser una competencia. Porque tenemos que entender que entre mujeres no tenemos que ser competencia, nos tenemos que apoyar mutuamente. Y eso, sí, y eso pasa muchísimo, ¿no? De que a veces no solo es violencia de género entre hombre y mujer, sino también mucho mujer y mujer. Y a mí también me pasó fue, yo venía con otra mentalidad, la verdad, de afuera. Y pues aquí yo creo que también eso es una de las razones por las cuales las mujeres, bueno, no participan, no se involucran tanto en los temas políticos, en los temas públicos. Así que sí tenemos, espero que las mujeres y este tema de liderazgo colaborativo siga creciendo para que las mujeres nos apoyemos, no nos lastimemos unas a otras, sino nos sigamos apoyando. Porque primero somos más, somos más, así que podemos controlar el mundo. Sí, señor, es verdad. Fíjate que en mi universidad, en la carrera en la que yo dicto clase, es de 60% de población femenina. Claro. Y eso ha cambiado en los últimos 30 años de atrás, que es cuando yo estaba cursando la carrera, era al revés, era un tercio femenino, un 33%. Claro, no, sí, ahora es en el mundo. En el mundo, exactamente. No solo aquí, no solo en el Ecuador. ¿Qué le gusta comer a Nicole Bonifaz? ¿Cuál es tu comida favorita, tu bebida favorita? A ver, ¿a mí qué me encanta comer? Ay, Dios mío, me gusta todo, la verdad. Soy súper comelona. Te juro, todo el mundo me dice Nicole. Pero bueno, a ver, a mí me encantan los mariscos, eso sí. Me encantan los mariscos, me encanta el ceviche, el ceviche de camarón, las conchas asadas, me encanta. Pero al mismo tiempo también me gusta mucho la comida de la sierra, digamos. O sea, me encanta el locro de papas y me encanta el yaguar locro. Ok. Pero no sé por qué de chiquita no me gustaba el yaguar locro y ahora me encanta. No me digas, mira. Sí, sí. Vamos creciendo. Lo que pasa es que, bueno, mi familia es de una parroquia que se llama Chávez Pamba, el norte de Quito, no sé si has escuchado. Yo, por supuesto. ¿Has escuchado? Está en la ruta escondida, claro. Ay, qué bien, sí. Pero, ¿cómo no? Muchas personas conocen. ¿No? Pero sí, en la ruta, el corazón de la ruta escondida. Sí, señora. Porque es el más chiquito y está así, está escondidito mi Chávez Pamba. Y bueno, mi familia es de allá, mis raíces vienen de allá. Ajá. Y yo pasé, la verdad, toda mi niñez ahí, porque mi abuelito se murió, bueno, yo tenía nueve años y mi abuelita se quedó sola. Así que, yo soy muy apegada a mi abuelita y pasé desde, bueno, desde antes ya pasaba ahí, pero hasta mis 15 años siempre pasaba en Chávez Pamba. Mis vacaciones, mis, los fines de semana, me encantaba estar ahí. Sí, y yo crecí mucho, como crecí en el campo, se comía mucho cerdo, mucha gallina, el cuy, o sea, sí, y yo siempre fui súper animalista, así que yo como que nunca comía esas cosas. Ah, mira tú. Mi abuelita cocinaba, no tienes idea, la verdad, mi abuelita. Las abuelitas cocinan delicioso. El caldo de gallina, riquísimo. O sea, yo, yo te lo como, pero mi abuelita le colgaba la gallina así, porque, como que en la, en la chapa de la puerta, para que le baje toda la sangre a la cabeza, y una vez que, no, súper terrible, no, súper terrible, no, súper terrible, un impacto. Un impacto que dices, yo, eso no me como, por más bueno que esté yo, eso no me como. Sí, te juro, no, no, no podía, no podía. Entonces, como que, yo crecí así, porque en el campo es así, pero, por eso nunca me gustó mucho la comida como que, o sea, como te digo, como el yaguelocro, así, o el brillo, como algo así, que tenga, que tenga esos animalitos, porque yo crecía con las vacas, con los cerdos y todo, y después no podía comerlos. Entonces, ahora, no sé, o sea, ya con el tiempo, obviamente, porque en verdad, yaguelocro, es un plato súper, súper fuerte, ¿no? Es riquísimo, pero con todos los, todo lo que tienes, sí. Exactamente. Pero entonces, ahora, no sé, yo creo que por eso, de pequeña, no, nunca me lo animé a comer, ni me gustaba mucho, pero sí, ahora, ahora me gusta, me gusta. No lo como mucho, pero sí, cuando tengo la oportunidad, sí, sí lo como. ¿En qué hueca te podemos encontrar, Nicola? Aquí en Quito. Ay, aquí en Quito. Aquí en Quito, que dices que te encanta, aquí te sabe, dinos en qué hueca encuentras la mejor comida para ti, ¿no? ¿Cierto? Bueno, aquí, a mí lo que me gusta comer mucho en las huecas, se podría decir, que bueno, no es un plato, pero es algo que yo tengo que comer lo mínimo una vez a la semana, es el cevichochos. Entonces, siempre lo tengo que comer, y por la central hay uno que me gusta, que se llama el cevichocho loco, me parece, no sé, que es justo, justo por esos almacenes que son esquineros, una cuadra antes de llegar al mercado, ahí, no, me encanta, o sea, como los cevichochos de la roca, que son buenísimos, pero el cevichocho, sí creo que se llama el cevichocho loco. Es súper chiquito, es un lugar súper chiquito, una huequita, pero me encanta porque tiene, me encanta el ají, ¿no? Entonces tiene el ají de chocho, o sea, tú tienes el cevichocho y aparte le pones un ají de chocho, que es chocho licuado. Palabras sagradas, así que esté autoclado en el ají. No, es buenísimo, buenísimo, buenísimo. Para comer así comida típica, me gusta mucho el Palacio de la Frita, aparte que es de una amiga, de la señora Karina, ella es, bueno, ahora ha crecido muchísimo, porque antes era súper chiquito, ¿no? Pero ahí me encanta, me parece riquísimo, me encanta también el ornado, el ornado me gusta, pero bueno, solo el ornado en cerdo, porque no como mucho. Ya, y de bebida, Nicole, bebida espirituosa y no espirituosa. Bebida espirituosa y no espirituosa, me gusta, a ver, ¿sabes qué? De bebida, yo, me gusta el jugo de naranjilla, así no espirituosa, como dices. Sí, porque yo nunca, es que yo nunca, mi mamá fue, nunca me, o sea, nunca teníamos colas ni jugos, o sea, eran súper sanos, ¿no? Súper, súper fit, así. Bien. Sí, y a mí lo que sí me encanta es el jugo de naranjilla o el jugo de tamarindo, esas son como que mis bebidas, o sea, los jugos, pero no tomo mucho, ¿verdad? Se hacen más agua, wittig, la wittig me encanta, y de bebida espirituosa, a ver, me encanta, me encanta el vino hervido, pero me gusta el vino hervido, o sea, el vino hervido, porque el vino vino no me gusta mucho. No te gusta el vino hervido. No, a mí me gusta el vino hervido, así con canelita, con la naranjita. Que recuerda a las noches quiteñas, claro. Sí, el canelazo, me encanta, es que a mí la canela me encanta. Uy, el canelazo es súper quiteño. Sí, me fui, estuve en el panecillo. Ya, ya acabaron la remodelación que estaban haciendo, ya, ya está bonito arriba. Sí, ya está, ah, bueno, yo fui a fiestas de Quito. Y ya está bonito. No, no, no estaba todavía, no, por eso no, no estaba, no, faltaba todavía. Pero me sorprendí porque ahora hay canelazos de maracuyá, de naranjita, bueno, sí, de maracuyá, de mora. Sí, otro más, no me acuerdo, maracuyá, mora y otro más me dijeron. Y yo, bueno, yo soy el canelazo típico, ¿no? Ya, perfecto. Y ya, hasta ahí llego, pero probé el de mora y estuvo buenísimo. Entonces, sí, también. Y eso, también me gusta, me gusta. Hay de coctel, me gusta la piña colada. Ah, está muy bueno. De muy playa, exactamente. Sí, me encanta. ¿Conoces los coctelitos aquí en Quito? Ya creo que de tu generación no les dice nada. Sí, yo conozco el que estaba en la Plaza Foch. Ese, los coctelitos. Ya son después, que salían de colores, del pitufo. Sí, el pitufo. A mí me gusta el pitufo porque es como... Sí, pero sí, en mi tiempo se había. Sí. Claro, sí, pero en la Plaza Foch. Ya, no, los otros eran cerca de la Plaza de Toros. Ah, pero creo que hicieron lo mismo, pero lo pasaron en la Plaza Foch. Claro, el pitufo era buenísimo porque es como un saltamontes. Sí, es que todo lo que es así, como con leche condensada. De colores y dulzones. Buenísimo. Nicole, siempre al final de cada carpool, les he pedido a las personas que me han acompañado. Uy, estoy medio atorado hoy en día. Yo también, es que hace mucho frío. Que nos digan en uno, dos, tres, cuatro minutos lo que tú quieras. ¿Por qué Nicole Bonifaz es la mejor opción para nosotros consagrar nuestro voto en la papeleta de mujeres para el Consejo de Participación Ciudadana? Ok, sí, bueno, ¿por qué votar por Nicole Bonifaz? Como te digo, yo tengo mis raíces en la ruralidad, en la juventud. He venido trabajando con los jóvenes, con organizaciones sociales. Mis raíces me han permitido ver toda esa injusticia, esa desigualdad que existe en el país. Y al ser una ciudadana más, creo que el Consejo de Participación lo que necesitamos es eso, ¿no? Necesitamos hacer política de manera diferente. La desigualdad social que tenemos en el país debe ser una lucha diaria, una lucha constante de todos. Y eso es lo que yo quiero hacer. Lo que yo quiero hacer es equilibrar esos poderes, aumentar el poder ciudadano, disminuir el poder político, estar más vigilante a lo que están haciendo nuestros gobernantes, impulsar esta participación ciudadana, motivar a las mujeres, a los jóvenes, a las mujeres jóvenes también, para que participen más, para que se involucren más, para que alcemos nuestra voz. Y sí, yo quiero ser esa ciudadana que articule, que sea ese nexo con todos, y bueno, con toda la ciudadanía y con las instituciones para mejorar este país. Necesitamos mejores políticas públicas, necesitamos que se involucre más la ciudadanía. Y pues, eso, sí, eso quisiera decirles, que tengo toda la motivación, la predisposición. Quiero un mejor país, he venido preparándome desde muy pequeña, sigo en constante capacitación, quiero ser una buena representación, no quiero ser una más. Es por eso que vengo, que estoy siguiendo derecho y que estoy haciendo una maestría en derechos humanos, porque quiero tener esas herramientas, quiero promocionar los derechos en el país. Y yo creo que desde el Consejo de, bueno, no creo, yo sé que desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social lo podemos lograr, lo podemos hacer. Necesitamos devolver ese verdadero valor y uso social que tiene esa institución. Por supuesto. Gracias, Nicol, por tu tiempo, por tu espacio y por tenerte aquí en Ciencia en la Vida Cotidiana, Carpool, la campaña Escuchemos para Decidir. Que te vaya súper bien en las elecciones. Gracias, Pablo, y gracias a toda la ciudadanía que nos escucha y que nos ve en los diferentes medios digitales. Gracias. Adiós. Adiós. Buenas tardes. Gracias.